Muy buenas a todos amigos, vamos a jugar Yoshi's Island, el Super Mario World 2 Un juego que se... creo que es el juego más hermoso que he visto en mi vida Es muy lindo este juego, no envejeció, vamos a ver mecánicamente Yo lo he visto, conozco, pero nunca lo he jugado Es mi primera vez jugando Yoshi's Island Bien, así, sentarme a jugar Welcome to Yoshi's Island, bienvenidos a la isla de Yoshi Bien ¿Cómo se ve este juego? Por Dios ¿Cómo se ve este juego? Soy malísimo yo Perdónenme si me quedo callado, es que... Bien Estoy probando los controles Esto es el tutorial ¡Ah! Justo, llegué justo Bien Bien, con esto saltas más alto No hay indicadores en la pantalla Fíjense que no hay nada, no hay ninguno Ni de vidas, ni de nada Bien ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? Para abajo Para abajo, cuando vos comes a los enemigos y se haces para abajo Bien, esto es todo el score Esto es todo el score Bien Ahí apareció el 10 Creo que ese es el Mario Creo que ese es el Mario, porque... Es como la vida de Mario No hay Kinex para abajo Bien Hay que agarrar el flowercito y después el flowers Bien Bien Con 5 te da una vida Con el A Con el A Si vos apretas una vez el A Empieza como a moverse la mira Y donde quieras que pegue a pegar Apuntas y dispara No tengo ahora Ven Tienes que hacer huevos ¡Ay, ay, ay! Esto no es poco Lo perdimos a ver mi Mario Pero por qué no Pero se fue para arriba ¡Ay! No sé qué pasó Me pegaron varias veces 5, 4 No sé qué es ese contador 10 Acá no hay nada Y me gustaría ir para abajo Pero está esa planta Y no tengo cómo pegarle Venga A esto quería entrar acá Es muy hermoso Fíjense El suelo Todo Es muy lindo ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Tengo que hacerlo para el otro lado ¿Verdad? Claro Claro Pero antes Ya entiendo Quiero esto Pero antes Quiero la vida Bien Y esto Tengo miedo que Si no lo agarro a tiempo Me agarran cosas O sea Largan Largan unos enemigos Acá tenemos una flor Me dejé muchos ítems Abajo me parece Karen Necesita Necesitas hacer Huevos Para pasar ciertas partes Acá no Ahí la pasé Bien Sigamos haciendo huevos Ole Ole Ahí está Bien Me dejé este juego Para Vamos a hacer huevos Acá que me deja Vamos a hacer huevos Vamos a hacer uno Son nuestras Nuestras balas Bien Es muy hermoso este juego Lo que si lo veo Mucho más tranqui Capaz que son Los primeros niveles No El plataformeo Lo veo mucho más Tranqui Que los Marios El Mario El plataformeo De los otros Marios Son más Bien Lo vi Lo vi Lo vi O que encima Llora Bien Bien Y acá Ah, paso y listo Ese es como el final